¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es el profesor Gabriel Bayona y esta es una lección de A1. No te olvides que es importante tener tus fichas, las cuales las puedes encontrar en la web de Aprendo en Casa. Observemos esta imagen. ¿Qué es el problema? ¿Es que es bullying? ¿Es que es una celebración? ¿Es que es una fiesta? Tienes 5 segundos, 5 segundos, para pensar en qué es el problema de esta imagen. Puedes empezar ahora. Sí, la respuesta es bullying. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde muchas personas son víctimas de este tipo de violencia. ¿Qué opinas tú sobre esta situación? Ok, this is week number 19. Estamos en la semana número 19. El propósito de esta sesión principalmente es escribir un texto sobre una persona que sufre de acoso escolar y crear un graffiti con consejos para sentirnos bien y promover la diversidad. Por esta razón, el título de esta sesión es Stop Bullying. Veamos lo siguiente. Tenemos una imagen con muchas personas. Al parecer, todos van a pagar. Recordemos que es importante que todos mantengamos a social distance. Una distancia social. Se nos dice que es aproximadamente entre un metro, metro y medio. Lo importante es cuidarnos. Ahora, ¿en qué orden está cada una de estas personas? Vamos a conocer el vocabulario sobre ello. En español sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. A esto se le conoce como números ordinales. En inglés sería Ordinal Numbers. Chequemos cómo se dirían en inglés los siguientes números. First First Second Second Third Third Fourth Fourth Fifth Fifth Sixth Sixth Seventh Seventh Eighth 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 Ninth 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 Tenth 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 Ten en cuenta que esto es muy similar en inglés y muy similar en español. Es el número de orden que ellos tienen. En español hay una ligera observación. En el caso que queremos ir del once en adelante, no sería correcto el onceavo, ya que eso es una fracción. Sería el décimo primero o el undécimo y de igual manera con los siguientes números, el onceavo, el doceavo, treceavo, no existe, estaríamos hablando de fracciones. En la siguiente imagen tenemos cuatro personas, Gladys, Bianca, Alberto, and Raisa. Cada uno está esperando en la cola del supermercado para pagar sus compras. Para ello vamos a armar oraciones con esto. Think about some sentences for the following people. For example, Gladys. Gladys is the ninth person of the queue. What about if we think a sentence for Bianca? Yes, Bianca is the sixth person of the queue. Let's continue with Alberto. You have five seconds. Yeah, Alberto is the third person of the queue. Let's continue with Raisa. Yes, Raisa is the second person of the queue. A continuación, vas a observar palabras e imágenes relacionadas a emociones. Por ejemplo, feliz, triste, fuerte, asustado, valiente, avergonzado, infeliz, contento. Ahora tenemos ocho imágenes sobre los emojis que habíamos comentado hace un momento. Vas a unir con la frase correcta. Number one, scared, scared. Number two, happy, happy. Number three, strong, strong. Number four, unhappy, unhappy. Number five, embarrassed, embarrassed. Number six, brave, brave. Number seven, sad, sad. Number eight, glad, glad. You have to match the adjective with the correct emoji. Number seven, scared. Number two, happy. Number three, strong. Number four, unhappy. Number two, happy. A continuación, tenemos estas seis imágenes y vamos a analizar cuáles promueven el bullying y cuáles no promueven el bullying. Respect your classmates. Send horrible messages. Be friendly. Talk to an adult. Insult classmates. Use kind words. Which of these ideas can stop bullying? Yes, respect your classmates. Sí, de alguna manera fomenta que ya pare el bullying, ya que hay un respeto mutuo. Send horrible message. Definitivamente no, no es bueno enviar mensajes horribles a las personas. Be friendly. Sí, es una alternativa positiva. Talk to an adult. Of course, siempre es bueno comentar esto a un adulto. Insulted classmates. Definitivamente no es una gran idea. Es algo que realmente no apoya. Al contrario, promueve. Y lo que queremos es parar el bullying. Use kind words. Sí, es bueno siempre utilizar un lenguaje amable. A continuación, vamos a leer un poco sobre George, Charlotte, and Stefano. Ellos nos van a comentar cómo se sienten con este tema de bullying. Listen and read what George, Stefano, and Charlotte feel about bullying and look at the graffiti they made in their notebooks. Hello. I am George and I'm American. I am 15 years old and I'm in my third year of secondary school. My classmates bully me because I am black. They insult me. I think bullying is terrible. I am very unhappy and scared, but my parents help me a lot. Don't be unhappy. Talk to an adult. Be brave. Be happy. Don't insult your friends. Respect your classmates. Hello. I am Charlotte and I am Canadian. I am 13 years old and I am in my second year of secondary school. My classmates bully me because I have big ears. They insult me. I think bullying is terrible. I am very scared and sad, but my teachers help me a lot. Don't be scared. Don't be scared. Be brave. Don't be sad. Don't be friendly. Use kind words. Don't insult your classmates. Don't be sad. Talk to your parents. Be positive. Don't be embarrassed. Don't be embarrassed. Use kind words. Don't send horrible messages. En la siguiente parte vamos a completar con las emociones de George, de Charlotte and de Stephanie. Complete the sentence with the correct information and feelings. George, he is unhappy and scared. Charlotte, she is scared and sad. Stefano, he is sad and embarrassed. En lo que es la forma imperativa, normalmente se utiliza para consejos, indicaciones, instrucciones u obligaciones. Por ejemplo, don't be embarrassed. Don't insult your classmates. Si queremos decir que no haga algo alguien, siempre vamos a iniciar con el don't. Don't be. Don't insult. Por ejemplo, si quiero decir no comas, don't eat. No entres. Don't enter. Don't come in. Si quiero decir no corras, don't run. Estamos dando instrucciones o algunas obligaciones. En el caso de positivo, be positive. Respect your classmates. Vamos a utilizar ya no el don't, sino solo el verbo. Entonces, si quiero decir sé feliz, be happy. Si quiero decir canta, sing. Si quiero decir aplaude, clap your friend. Y así, de esa manera, vas a armar las oraciones imperativas. No te olvides, negativo don't y en positivo su forma normal del verbo. Vamos a reflexionar un poco sobre la clase de hoy. What is the main topic of the class? Is it bullying, celebration, o party? What is the main topic? Number two. ¿Qué sugieres para combatir el bullying? ¿Qué recomendarías? ¿Qué sugieres? El reto de esta semana es el siguiente. Escribir un texto sobre una persona que ha sido víctima de bullying. ¿Cómo se siente o cómo también puedes crear un graffiti promoviendo a que se celebre la diversidad? Recuerda que tu texto tiene que incluir la información personal, cuál es el suceso de bullying y al final tu graffiti. ¿Qué es el graffiti? Tiene imágenes relacionadas al mensaje. Esas son las tres recomendaciones que tenemos para esta semana. No olvides suscribirte y compartir este video.